Vamos a aprender hoy día como actualizar el Acetabox Bravo HD Plus En este momento hacemos un clic al botón menú Nos vamos al menú actualizar por USB Vemos que está activo, buscamos el archivo La última actualización En Open Mode escogemos Total Flash Y en la parte de abajo escogemos la última actualización enviada por su proveedor En este caso es el 9 de abril de 2013 Hacemos un clic al botón OK en el control remoto En este momento se está actualizando Después me pregunta si deseo quemarlo en la actualización Y escojo sí Esperamos que se reinicie completamente de equipo Ahí se está reiniciando Inmediatamente nos vamos al menú En este caso escogemos el satélite Amazon En el caso de los que tengan por doble antena También escogerían el satélite Dispasar Pero primeramente se escogería acá como un dual different Para los que tienen doble antena Es decir Amazonas Y el Dispasar Entonces en Satélite List Ya estaría activada la opción del Dispasar Es decir Se escoge en el NB2 como Dispasar O Dispasar como el NB2 Este no es el caso Entonces lo eliminamos Salimos con Exit Y nos vamos a instalación Escogemos Vemos que están todos los parámetros Indicados en la pantalla Escogemos la opción 10730 Hacemos un clic al botón azul En el control remoto Otra vez escogemos 10730 Como el transform de inicial Hacemos o aplastamos el botón azul Escogemos como Network Search Sí o Yes Y hacemos OK Esperamos que se escaneen todos los TP's Una vez escaneado todos los TP's Por este método no es suficiente Entonces se tendría que escanear los TP's Que no han sido Que no han sido considerados En esta búsqueda Que es el 12012 Con Symbol Rate 28880 El 1222 Y el 12262 Con Symbol Rate 30.000 En vertical que son brasileños Para que sea que sea que sea que sea o mejor Para que sea que sea que sea que sea o mejor una vez finalizada la búsqueda buscamos el otro TP que no es escaneado no es considerado que es el 12012 es el de aquí aplastamos el botón azul escogemos el network search node y mandamos a buscar este es otro TP que no es considerado en la búsqueda inicial pero se lo puede escanear manualmente entre los canales adquiridos está TVSAMMONT, tabela, music show, etc el otro TP que no es considerado y se lo puede añadir aplastando el botón verde escogiendo como TP 1222 Symbol Rate 28880 y Polarity o Polaridad Vertical grabamos aplastamos el botón azul seguidamente y hacemos un clic con el botón ok buscamos de nuevo o algún error agregamos ponemos 12222 el Symbol Rate 30.000 la Polaridad Vertical lo grabamos y mandamos a buscar ahí bajaron 9 canales HD brasileños el otro TP que no está revelado desde el 12262 Symbol Rate 30.000 Polaridad Vertical lo grabamos aplastamos el botón azul y mandamos a hacer una búsqueda el siguiente paso es ordenar los canales en el mismo botón menú nos vamos al menú TV Channel If aplastamos el botón azul luego el rojo escogemos de A a la Z salimos con Exit y ponemos Yes si desean bloquear algún canal como es Venus o lo que desean simplemente aplastan el botón azul mismo lo editamos después del rojo perdón aplastamos el rojo y comenzamos a bloquear nos pide la clave aquí nos podemos bloquear los canales que deseamos una vez que esté bloqueado salimos con el botón Exit y los que deseen grabar los cambios ponen Yes y los que no No el siguiente paso es cambiar el lenguaje se lo cambia a español sale con Exit el siguiente paso es cambiar la configuración de la hora se lo pone a UTC-5 que es la hora que coincide con el Ecuador esto sale con Exit los que deseen activarlo por IKS público se aplasta el botón menú 4 veces 7 y se lo pone con IKS se pone la opción activo y extendido y se aplasta OK automáticamente se activan los canales para esto como requisito el equipo tiene que estar conectado vía cable al router de su propio internet y al Amazonas si lo tiene por doble antena simplemente coge como car share mode o protocol el CDS enciende o lo activa y lo aplica automáticamente se abren los canales como requisito pues el equipo tiene que estar conectado al satélite Amazonas y al IFAZ en este caso los que tengan por IKS privado se va al protocolo NewCam se va a la configuración escoge el servidor 1 y aquí ingresa los datos servidor IP que se le entrega su proveedor el puerto el username el password simplemente para para activarlo escoge la acción 1 cambia de apagado a encendido para ingresar los datos y los va ingresando con el menú o con el control remoto el menú del control remoto por ejemplo si deseo ingresar el servidor lo ingresa a través del teclado virtual que se aparece en la pantalla asimismo el puerto el username el password que le entrega el proveedor el disquilla está establecido por default y lo activa una vez que esté activado o encendido sale con el botón exit con el botón exit y automáticamente en la parte de abajo tiene que salir de un código en la parte de abajo de esta pantalla un código que le indica que está ya conectado al servidor de KS privado este servicio es privado y tiene un costo mensual de KS en la parte de abajo gracias de KS Gracias.